Vámonos con la información que tiene que ver con los preparativos para el próximo sábado, Día del Grito, pero sobre todo también para el domingo, que es el Día del Desfile, el último que habrá de presidir como presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Las Fuerzas Armadas se encuentran listas para tomar las calles del centro histórico de la ciudad capital. Con motivo de la celebración del 102 aniversario de la Independencia de México, hombres y mujeres del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, Marina y Policía Federal realizan su preparación para marchar por las principales calles y avenidas del primer cuadro de la Ciudad de México el próximo domingo. En el campo número uno de guardias presidenciales, cientos de tropas se forman para pasar lista de la columna del vistoso desfile militar encabezado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. El contingente castrense iniciará su marcha en honor a la conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de Puebla y en tributo al general Ignacio Zaragoza, líder militar de aquella épica batalla contra los franceses. Los diferentes batallones mostrarán vistosos uniformes, armas y tecnología que se utilizan en desastres naturales, además contra la lucha del crimen organizado, además de los vistosos cánticos que distingue a las diferentes agrupaciones. Para la celebración del desfile del 16 de septiembre participarán 170 banderas y estandartes, más de 15 mil elementos, 421 caballos, 74 perros de rescate, 30 motocicletas, 421 vehículos de todo tipo y 92 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta es una muestra de lo que verá el pueblo mexicano el próximo 16 de septiembre cuando hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estarán desfilando a las principales calles de la Ciudad de México. Para cerrar con broche de oro, las Fuerzas Castrenses culminaron su preparación con juegos pirotécnicos que explotaban al ritmo del sonido que entonaban tradicionales sones mexicanos. Con imágenes de Diego Pérez y Miguel Ángel López, Lenin Gudín,